¡NiAaah! ¡Hey! Tengo un famoso morado. Y voy a incendiar una casa, cabra. ¡Sean libres, luciérnagas! ¡Sean libres! Cuanto que muy probablemente cuando Simón vea eso en su... Nos mata. ¿En su casa? Sí. No, creo que se va a salir de la isla. De la serie, sí. Pero es que él era el más ilegalísimo, él tenía hacks. Se lo merece. ¡Ay, no me puedo montar! ¡Ey, acabo de incendiar dos casas! Y un árbol. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya te diste cuenta de que si tú picas! ¿Qué? Ah, no, 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 nada, nada. Es que me cogió la cosa, el fuego, bro, me cogió el fuego. Y yo, y yo pensé que si tú picabas, entonces pues se preparaba el fuego a tu cuerpo. ¡No! ¿Qué, qué pasó? No, creí que el cofre estaba en... en el fuego, pero... ¿Tú lo tiraste acá? Y esta vaina que es... Ah, es un oso. Yo creía que era un dinosaurio esta cosa. ¡Ah! Este oso tiene pescados atrás. ¡Ah! ¡Ilegalísimo! ¡No! ¡Hermanos Fishy! ¡Mira esto, bro! ¡Es un asesino! ¡Cuáles! ¡Ey, no! Escucho una cosa esa en la que meten a los pescaditos. No me acuerdo cómo se llama. ¡Ya sé dónde están, ya sé dónde están, ya sé dónde están! Tenemos que sacarlos. Están aquí arriba. Los Fishys. Así están, Fishys. Ya va, papá. Las de... Sí, las de encontrar. ¡Aquí hay otros! ¡Fishy! ¡Hay un flopper aquí! ¡Oh, ya nos están robando el negocio! No sé yo, los cojo primero. Era una ilegalísima. ¡Ey! ¡Mira! ¡Vayan! Desde hace unos inicios nos estaban robando. ¡Mira! ¡Las pruebas! ¡Listo! ¡Fishys! Sean libres. ¡Sardinas! Sean libres. ¿No crees que ya están muertos? ¿Sí. ¡Cómámoslos! ¡Cómámoslos! ¡Bueno, pues éstos están en su hábitat natural! ¡Mira! 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 ¡Cabra, mira esto! Mira esto Mira esto cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te voy a pescar Préstame la caña Te voy a pescar No tengo caña Eso parece una caña Oye tú pico Párese una caña Quédate ahí Acá hay una caña Ven Pasecito Se libre Estoy rolla de Floppers Ven amiguito Se libre Es un pez muy grande Vamos a pescar Es un tiburón Un arma Y así estaban infectando El océano No mames ¡Flupper! ¿Cuál es tu problema? ¡Ey! ¡Ahí viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¿Qué tratabas de hacer? ¿Matar a los fishies? ¡Ey! ¡Viene otro! ¿Qué trataban de hacer Esos tipos? Matar a los fishies Matar a los fishies Hijitos míos Lo siento Pero estos ya están muertos Así que No me van a juzgar por eso Dámelo Ay yo me quería comer a uno No la verdad no me alcanza ni siquiera Vamos amiguito Llévate el fishie Por si algo pasa Y te revienta Vamos a matar gente Este es mi hijo El que yo llevo Es mi hijo Oh Escucho otra Otra máquina ¿Dónde? Acá está ¡Ay sí! Ay una sardina Estos son los que nosotros Rellenamos Esas no sirven de nada Exacto Oye ¿Qué le pasó a este carro? ¿Qué hice? No sé Pobre rayo McQueen Ey wey 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 ¿Qué le hicimos al pobre carro? Oye lo vamos a incendiar Corre corre Vandalismo fishie Vámonos Ey no No vayas por allá No vayas por allá Mira lo que hay Mira lo que hay No vayas por acá Ven por acá Oh Dios Hay pescadores fishie Oh ¿Qué citarla será que se puede montar? Ay sí Sí Mira Mira Lo peor de los saqueadores Es que si tú les disparas Desde el monte Everest Se la juegan Se la juegan Para llegar del monte Everest No mames La verdad Ven Ven Oh Cardi B La canción de los fishies Eh Eh Un taxi Nos montamos en ese O en el taxi Tú allá y yo acá Dale Benditos saqueadores Los benditos saqueadores Retirada Retirada Por el azúcar Oh mío Me nota Oye Me van a meter copyright Qué asco ¿Por qué? En el video me van a meter copyright Por la canción Mi taxi Me va a meter Ta 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 Mary Gaga No te me haga Gente Es que yo soy mi gente No soy hype Soy como el testarosa Es que es muy legendario creo Sí creo que es una legendaria Y combustible Qué pedo Ay qué pedo Si puedes Si puedes Agar un favor Oye Oye Tengo una camioneta Ya voy Nos vamos en ella Si Vámonos Vale Vamos pues Intenta irte por la carretera Si no que pereza Durar dos horas Ahí en el En el En el paso ¿Tú escuchas música? Ah ya Ya la escuché Es que En el anterior Pues Trano No se escuchaba El agua ¿Qué hiciste? Oye Esto sirve Somos fishies No importa Somos fishies Respiramos en el agua Tú tranquilo Oye Oye Parecen un mercenario Sin esta camioneta Verdad Somos No sé Los fishies No necesitan camionetas Necesitamos encontrar Un auto deportivo Exacto Eso es pobreza Pura Me siento pelado Por lo menos Tiene música Este carro Ni siquiera De rap Vamos 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 Por arenas Que tal vez Encontremos Algo ahí Ey Otro carro Creo Si Están por allá Légale Este es el deportivo Llémonos Sí Se ve mejor ¿Sabes? ¿Cuándo usa tú? Esto ya no es pobreza Esto ya es riqueza Pura 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 baby Pura pura baby Oh my god Ey Acá hay un deportivo Un deportivo Un deportivo Un deportivo Un deportivo Ey pero muy tocado Vámonos No ya Ya los Perdemos No ya los Perdemos Creo Creo que les pasamos Al lado ¿Sabes? Esto sí es Efecto de corazón Hay que esperar Que no Oye En serio Parecemos mercenarios Ahí esperando No sé Mejor no me asomo ¿Sabes? Me van a pegar Oye Si tú te das cuenta Estás moviendo Las manos Así como Relajado ¿En serio? Sí Mira Oye Sí Ya vi Ya vi Y tú las tienes Pegadas al volante Ahí Ey Ey Mike Nos pueden pegar Un francazo Por la ventana Todavía Acuérdate Mejor no te quedes quieto Yo tengo una idea Así nunca Nos van a pegar Un francazo No se puede conducir Ni siquiera Ey ey ¿Qué pedo? Desactive la radio Ey 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 Gente 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 Ocultemos el carro Ocultemos el carro Ocultemos el carro Mételo acá Mételo acá ¿Dónde estoy yo? Mira Aquí le dejo Un esproso Y se nos viene Otro pruebo Severo parqueadero Cabra Es que no me deja Construir Ah ya Listo Ya Buena Mike No salgas No salgas Que se nos viene Súbete una vez Es solo Por Por Precución Y se murió Este carro Estoy en serio Estoy en serio Parecen mercenarios Ey corre el carro Para acá Un segundo Correlo para atrás No puedes No No te he visto acá Ahora correlo Ay dios Ay dios Lo construí mal Ya listo Eso Esto si es un parqueadero De verdad Tiena lo de combustible Bueno Déjalo 80 ¿No tienes combustible? 1% combustible Déjalo 80 Oye que parqueadero Yo no sabía Oye mira el carro Dice GG 2020 ¿Dónde? ¿Dónde? Oye Tú sí Slides Tú sí Slides Min Súbete el carro Oye Sí Los dos fishies mercenarios Lo peor es que nadie se ha dado cuenta De que estamos aquí Lo peor es que tengo que ponerle crédito a los creadores Qué asco Oye A ti te tembló A ti te tembló la pantalla Y el vaso es lo raro Sí 4-0 Left 4-0 Left 4-0 Left 4-0 Allá se están pegando Son es night pass ¿Sí lo escuchas? Sí Pero súbete Que estamos en zona Dale ¿Qué carro más mercenario bro? ¿Qué carro más mercenario? No sé si la postra yo Oye Oye ¿Tú sabes ¿Tú sabes quién es BTS? No Los chinos cantantes La placa del carro Dice BTS ¿En serio? Ajá A ver Dice Quedémonos ahí Hasta que Súbete Súbete ¿Metu? Nos quedan 5 Vamos Dale ¿Qué haces Mike? Vamos Chito Espera 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 Que hay un tipo aquí ¿Dónde? Apaga la música Nos van a Nos van a escuchar Apaga la música Uy Nos bajó un helicóptero ¡Se nos bajaron! Arráncate Uy Le reventé Le reventé El escudo ¡Oh shit bro! Dios Mike Me han reventado ¡Oh! Mike Me reventaron Pero horrible ¿Eh? ¿Tú dónde estás? ¿Tú estás en el carro? Ah no No Uy Los tengo al lado ¡Qué pinzas! ¡Eh! Ven a esta torre Ven a esta torre No No puedo estar al lado mío ¿Tú estás construyendo? No Entonces tienes a alguien al lado Tú y yo Qué asco La asquerosa torre ¡Ey 53 a 1 Reventadísimo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Es tu 27 vida! ¡Dios! No Quita Quita 10 ¡Dios! ¡No, no, no, no! ¡No me mató Mike! ¡No, Fiji! ¡No, Fiji! No te preocupes por mí Viene a rematarme ¡Viene a rematarme! ¡No! Oye, me aparece Que me...